Y mira nada más, una del Ecuador, la baña, DJ Llegó la baña papi, la baña noventa y siete Como le dicen al gatito, que estás mintiendo Impresionante, sonido Fania noventa y siete Impresionante, sonido Fania noventa y siete Para Marijón, y Sonora Estami, hermanos Rosales O para la banda de la Ocho Valle Ananita Mielina, Anto Ancines, Juanito Santiago Cobarito de Marcos, Camito dos de Santanita Gallo TV Y llamando a Nexito, dos hijos del sabor Y mira nada más, una de las que me amabas Para mi compadre, José Rosales No es verdad, la cotorra ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me están fingiendo ¿Por qué? El senador La cosita Ella no siente nada ¿Y por qué? Chicosa, chiconcita ¿Por qué? ¿Me están fingiendo? Los divines de la salsa Terminemos Que nos acompaña Será mejor A medio menos Que hoy una vez serán mejor 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 Impresionante Sonido Fania 97 Gracias hermoso